Tú eras tan duro matando personas que el brujo que le hizo el trabajo a él, el resguardo para que no lo puedan matar ni lo puedan agarrar Le dijo a él, solamente dos personas te pueden matar, que soy yo y Dios Y adivinenme que hizo el señor Enrique Blanco, mató el brujo que le dijo eso, o sea que el tipo no se confiaba Bien mi gente, Enrique Blanco fue una persona que fue uno de los más buscados en la era de Trujillo La única persona que el señor, el jefe Trujillo le tenía miedo Y el día de hoy vamos a hablar, vamos a contar esa historia mi gente Oigan, esa historia está chéverísima, está épica Como ustedes saben estamos haciendo estos tipos de videos y sé mi gente que le va a encantar esa historia Así que tiene que quedarte hasta el final para que la puedas comprender Y suscríbete al canal y activa la campanita Y sin más preámbulo y sin más prólogo, vamos allá Mi gente, Enrique Blanco nació en el 1907 en Santiago Tamboril Enrique Blanco fue una persona que no fue muy educado que digamos Casi mente no fue a la escuela, solamente hizo primero de primaria Y a los 19 años él decide engancharse o decide formar parte de la Guardia Nacional Y los padres de Enrique Blanco eran agricultores, eran personas pobres, me entiende Que vivían en esa época y Enrique Blanco era un jovencito que solamente quería disfrutar de la vida Solamente quería gozar de la vida Que ahora ustedes van a ver toda la cosa que Enrique Blanco hizo, todos los desastres Toda la cosa que él cometió Enrique Blanco era un joven que él oraba mucho al señor, oraba bastante Sin embargo creía muchísimo en lo que era la hechicería y la brujería Ese muchacho era frustrado con eso, él amaba lo que era la hechicería Oigan este dato mi gente, Enrique Blanco fue la única persona públicamente Que estaba en contra de las leyes de Trujillo, el único que se reveló Pero vamos un poquito para atrás, Enrique Blanco fue una persona que a los 19 años de edad Como le dije ahorita, entró al ejército nacional cuando Horacio Vázquez era presidente Miren, Enrique Blanco cuando entró al ejército, él no respetaba las reglas, no respetaba nada Sus compañeros decían que no le gustaba andar con él porque él no respetaba ninguna regla Él era una persona borrachón, una persona que le gustaba mucho lo que era bailar Le gustaba muchísimo lo que eran los juegos de azar, las mujeres Y en una ocasión él estaba súper borracho y cogió para Boca Chica, para un bar Él llegó, pa, 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 llegó tranquilito y dice que hirió más o menos 5 personas Lo cual una de ellas murió Y luego que Enrique Blanco hizo su lío, hizo su problema Fue preso por 6 meses Luego de ahí le levantaron su sentencia cuando Horacio Vázquez tomó la presidencia en sí También dicen algunos compañeros, algunos amigos que Blanco no fallaba un tiro Donde él ponía el ojo ponía la bala Pero donde él tenía más habilidad con armas de fuego era con el revólver Con el fusil él no era tan cierto Sin embargo con el revólver sí, cuando él tiraba un tiro no fallaba Miren, Enrique Blanco luego de que está en el ejército nuevamente lo cancelan por su mala conducta Por su mal comportamiento, volvió a trabajar con sus padres en la agricultura Dejó el fusil, el revólver por un tiempo y su madre falleció para esos tiempos ya cuando a él le dieron de baja la guardia Bien, a poquito tiempo de Enrique Blanco ser reintegrado a la guardia Como a él le gustaba muchísimo lo que eran los juegos de azar y los bares y todo eso Fueron un grupo de él, un par de militares y él Y se armó una balacera con armas blancas, fusiles, revólver Y sepan, Enrique Blanco mató a un barbero Luego de eso también e hirió a un militar también Y para que no lo agarraran, para que no lo sancionaran de nuevo Enrique Blanco hizo así, fue, emprendió la huida También se dice que ya para el tiempo ya cuando Trujillo ya era presidente Enrique Blanco y un grupo atentaron o querían atentar contra Trujillo Ellos se dieron cuenta, los compañeros de él desaparecieron y Enrique Blanco huyó Ustedes saben cómo era el tigre de esa época, huyó Luego de eso, un tiempo, había un compañero de él que lo hicieron sargento por encima de él Era último de él, él le quitó el fusil a uno, ¡pah! Y le dio un tiro al que era compañero de él y lo mató Y Enrique Blanco emprendió la huida nuevamente Miren, a pesar de que Enrique Blanco hacía toda su fechoría, toda la gente que él mató Aún no había una orden en sí para que lo arresten, perdón Sin embargo, Enrique Blanco ya estaba muy caliente por la persona que hubiera asesinado Porque había personas en contra de Trujillo y él lo apoyaba porque él no quería saber de Trujillo Y sin embargo, Trujillo armó una tropa de militares para que busquen al señor Enrique Blanco Y Enrique Blanco se escondía en las montañas del Cibao Y hubo un tiempo, o sea, no lo pudieron encontrar Sin embargo, pasó el tiempo y Enrique Blanco estaba tan caliente que ya lo dieron como delincuente del país Lo dieron como el delincuente más buscado de todo el país Y estaban dando hasta una recompensa para la persona que lo pueda capturar, sea vivo o muerto Trujillo dijo que va a dar una recompensa para que entregaran el cadáver de Enrique Blanco O que lo llevaran vivo Y había muchísimas, o sea, personas lo estaban buscando Aparte del ejército nacional también, la marina lo estaba buscando por todos los lados Se daba vuelta por todo mar y por todo río Y aún no lo podían encontrar Porque decían que Enrique Blanco se convertía en animales Se convertía en tronco porque él tenía un resguardo supuestamente Y Enrique Blanco era tan, tan bruto, era tan duro matando personas Que el brujo que le hizo el trabajo a él, el resguardo para que no lo puedan matar Ni lo puedan agarrar Le dijo a él, solamente dos personas te pueden matar Que soy yo y Dios Y adivínenme que hizo el señor Enrique Blanco Mató el brujo que le dijo eso O sea, que el tipo no se confiaba El señor realmente no tenía amigos y si tenía era poco Y sepan algo, que la fama fue tan grande de Enrique Blanco Que hicieron muchísimos libros de él Hicieron muchísimos merengues Muchísimos pericos rimpiados en la época Por lo popular que se volvió Enrique Blanco Por su forma de ser Por su valor Por la persona que él mató Y por su conducta Muchas personas lo catalogaban como un héroe Muchas personas lo catalogaban como la única persona Que estaba en contra de Trujillo Pero muchos lo catalogaban asesino Delincuente Persona que no era grata para estar en la sociedad Y él duró cinco años en eso O sea, haciendo la cosa que él quería Por encima de Trujillo Mi gente Y cuando es que llega casimente el fin De Enrique Blanco Ya que cuando Ya que él Mataba a toda la persona Que se le ponía por su camino Toda la persona Que lo miraba mal Enrique Blanco Lo mataba Y ya el jefe Trujillo dijo Ya está bueno Trujillo mandó a cerrar todos los pueblos Mandó a cerrar todo camino Donde pasaba Enrique Blanco Y sepan algo Toda la persona Que tenía por lo menos Un vínculo De Enrique Blanco O si usted tenía un solar Usted tenía una parcela Y si usted dejaba que Enrique Blanco Durmiera ahí Y el jefe Trujillo se daba cuenta Usted era asesinado Por la Guardia Nacional De Trujillo O sea que Tú Para ese tiempo Sería mejor Tú nunca conocer A Enrique Blanco O sería mejor Tú no pisar Por donde pisaba El señor Enrique Blanco Porque tú eras Un muerto seguro Óiganme Enrique Blanco Tiene una fama tan popular Una fama Tan Tan dura Que las personas Cuando salían a trabajar Cuando salían a hacer Cualquier necesidad Oraban a Dios Para que ellos No se encontraran Con el señor Enrique Blanco Para que ustedes vean Llegó a ser El hombre más temido Después de Trujillo O fue más temido Que Trujillo Para mí Según la historia Miren La cosa se puso tan difícil Para Enrique Blanco Que Trujillo Mandó a matar A toda su familia Básicamente Mató más o menos Como cuatro hermanos Y mandó a matar A su papá De una forma Wow Bien difícil Para él Su papá Le amarraron Un blo En un pie Y lo tiraron Para el mal Así mataron Al padre De Enrique Blanco No sé si era Para que él Cogiera cabeza Para que él Se entregara Me imagino Que cuando Enrique Blanco Se dio cuenta De todo lo que estaba Pasando con sus familiares Él sentía rabia Él quería Yo diciéndolo O sea Como si yo fuera él Él quería realmente Encontrarse A Trujillo Cara a cara O encontrarse Toda la persona Que le estaban Haciendo eso A su familia Y como le dije ahorita Toda persona Que estaba vinculada Con Enrique Blanco Sepan Que esa persona Era asesinada Por el ejército De Trujillo Porque Enrique Blanco Estaba vinculado Estaba vinculado Con Enrique Blanco Para que ustedes vean Como era la cosa Para ese tiempo O sea Que para ese tiempo Ese tipo Era un real delincuente De verdad Ustedes saben Que Enrique Blanco Fue perseguido Muchísimas veces Ya su cuerpo Ya su cuerpo Estaba desgastado Porque ustedes saben Que para él Era difícil comer Porque ya Toda la persona Le temían Aparte de eso Tú no podías ayudarlo Si tú le dabas Un vaso de agua A Enrique Blanco Ya tú estabas Vinculado con él Y si Trujillo Se daba cuenta Te mandaba a matar Con su secuace Para que ustedes vean Como estaba la cosa Y se dice Hay muchas expresiones Se dice Que Enrique Blanco Fue asesinado Por un amigo de él Como le dije Él tenía poco amigo Pero si tú eras amigo de él Él no te hacía ningún daño Sin embargo Se dice que Enrique Blanco Fue asesinado Por ese amigo Ustedes saben Acechado Como se mata Todo tigre Como se mata Toda persona Que realmente es Duro En cuanto asesinado Se dice Que Enrique Blanco Lo mató su amigo A balazos Como le dije Hay varias versiones De cómo murió Enrique Blanco La otra es Supuestamente Que él le dijo A un amigo Que sea él Que lo asesinara Para que le dieran La recompensa Que le diera Par de puñalas Y llevara su cuerpo Al señor Leonidas Trujillo También se dice Que él mismo Fue el que se asesinó Porque ya le estaba Pasando por una situación Como le dijo ahorita Su cuerpo se sentía cansado Varias enfermedades Se dice que Él se dio un tiro Con su revólver Como le comenté Ninguna de esas muertes Están certificadas ¿Me entienden? Sin embargo Según se dice Que el ejército nacional Subió el cuerpo De Enrique Blanco ¿Verdad? En un camión Y lo paseó Por todo el pueblo Yo me imagino Que eso era Para que el pueblo vea Que ya Enrique Blanco Estaba muerto Para que el pueblo vea Que tú siendo delincuente Algún día Una hora Tú vas a ser asesinado ¿Verdad? Entonces Para que el pueblo Tuviera temor Por el ejército De Trujillo Y también por el jefe Imagínense ustedes Ok, miren Enrique Blanco Fue sepultado ¿Verdad? A la orilla De una tierra En Santiago Sin embargo Un tiempo después Construyeron un acueducto Y el cuerpo De Enrique Blanco Fue encontrado Mientras estaban hollando Y lo llevaron Al cementerio De Santiago Y muchas personas O sea Exhibieron ¿Verdad? El cuerpo de él Porque era una persona Súper famosa Para ese tiempo Era una persona Que era reconocido Bastante por el pueblo A pesar de que Pasaron muchos años Pero ese hombre Y ese nombre Nunca será olvidado Bueno mi gente Ya ustedes saben Esa fue la vida De Enrique Blanco Resumida Como le dije Leí un poquito De su vida Me documenté Lo más importante O la cosa más Resaltable de él Recuerden mi gente Eso no deja Una enseñanza A nosotros Recuerden Nunca te vaya En contra La autoridad Nunca haga La cosa mala O sea Por tu querer Buscar sonido Ni por ningún motivo Porque siempre Te va a esperar La muerte O la cáncer Vemos que Enrique Blanco A pesar de que Era una persona Trabajadora Una persona Que le gustaba Hacer cosas buenas A pesar de todo Tenía su defecto Que era asesinar Personas Era problemático Le gustaba Mucho beber Le gustaba mucho El alcohol Mucho las mujeres Los juegos de azar Etcétera Entonces mi gente Yo espero Que este videito Le haya gustado muchísimo Espero que Por favor Puedan Compartirlo Con sus amigos Y quise compartir Esta historia Con ustedes Porque en realidad Me gustó mucho Entonces Le poncho Me gustó La historia Déjame compartirla Con mis suscriptores Y con la persona Que no están suscritos Compartan el video Denle like Suscríbanse Y si quieren Más videos así Cheverísimo Con más historia Bacana Con más cosas chéveres Coméntame ahí debajo Que estaré Haciendo más videos así De personas Que tienen una historia Épica Nada mi gente Gracias por el apoyo De verdad que sí Nos vemos En el siguiente Cheo 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 Cheo